ya podemos visualizar ya chévere, gracias bien chicos, buenas tardes con todos, mi nombre es Patricia Borigas soy interno del hospital Sergio Bernales y bueno también actual delegada para esta sede entonces para explicarles detalladamente cómo es esa sede realmente para empezar no era una sede que estaba dentro de mis planes todo surgió por algunos cambios que hubo dentro del proceso de internado sin embargo hasta el momento pues no me arrepiento de haberlo escogido considero que es una muy buena sede para poder complementar todo lo que se ha visto en lo que viene a ser el pregrado entonces como saben por el tema de la pandemia y todo eso cambiaron el tema de las rotaciones a diferencia de las clínicas y de lo que viene a ser esto es salud porque todo esto se ha regulado recién pero justo para este internado pues dentro de las rotaciones también viene incluido el trabajo y justo Sergio Bernales es uno de los hospitales a diferencia de otros que van a también conocer a mis compañeros que van a exponer esto nincha que tiene ocho ocho y ocho meses y tanto de frital y el resto pues de lo que queda esto posta ¿no? entonces pero van a haber otras sedes que pues han tenido cinco o cinco ¿no? cinco meses de posta o cinco meses de hospital y así ¿no? pero bueno el tema va que justo el hospital sí es cierto es muy especial para los chicos que viven en Liva Norte como en mi caso y bueno al ser también un hospital de enseñanza pues desde todo también cualquier caso realmente y sobre todo por las zonas entonces para poder explicarles todo el plan de video en esta en esta internada en cinco rotaciones ¿no? han sido las cuatro rotaciones que son medicina cirugía pediatría higiénico y esteticia y la otra rotación que viene a ser este posta ¿no? supongo que esto va a cambiar porque tengo entendido que mi hija ya comenzó el primer de enero ¿no? porque nosotros teníamos en 31 de diciembre y bueno entonces por cada servicio más o menos nos toca dos meses y una semana aproximadamente y realmente se aprende demasiado yo empecé en medicina interna justo empecé con especialidades porque en ser subernales lo divide en infectología en gastroenterología en neumología en neumología en geriatría en lo que dice intermedios también y la parte de emergencia ¿no? y ahí se llega al tema de piso de mujeres y piso de varones ¿no? entonces realmente por cada especialidad que empecé porque realmente empecé en infectología y tuve en los primeros pacientes aprendí un montón los doctores bueno los asistentes siempre han sido muy amables conmigo referente a este punto porque entendía también que veníamos de pues de toda una pandemia donde llegábamos cursos virtuales ¿no? pero siempre estaban como que evocados a ellos ¿no? al principio me costó un poco adaptarme al manejo del hospital porque a diferencia de otros servicios medicina sí maneja el tema de de computador o sea haces la evolución los imprimes y los pones en la historia a diferencia por ejemplo de cirugía pediatría neonato ¿no? haces todo a mano la evolución ¿no? y todo conocer todo el sistema de CISGAL o el tema del RAT que es el tema de verdad de ver las fotografías entre otras cosas fue mucho canto para mí pero los doctores mismos también bueno iban explicando ¿no? a los estudios internos cómo es el manejo ¿no? en especialidades a diferencia de de mujeres y hombres no tenían residentes creo que en neumos sí tenían dos así pero no tenían residentes ¿no? pero realmente al menos en infectos los doctores súper buena gente en geriatría las doctoras también se evocaban a enseñarnos ¿no? porque obviamente ver el tema de un adulto mayor era súper diferente de ver los que se entiza de varones y mujeres ¿no? y usar diferentes escalas y evaluarlos y todo ello ¿no? esto en hemología también había un residente que nos enseñaba a leer bien la fotografía a poder detectar todo rápido ¿no? después estar ya en intermedios ¿no? donde están los pacientes más complicados por decir así es como un paso antes de lo que es y en intermedios pues al ser más complicados pues tratamos de que todo se pueda cumplir o quede la letra para que el paciente pues pueda salir ¿no? salir a lo que es piso para luego llevar al alto ¿no? realmente es es una experiencia en que fue un poco difícil para mí porque justo habían cambiado en rotaciones a los residentes que estaban ayudando en intermedios ¿no? pero la verdad es que fue bastante manejable con los residentes que al final nos ayudaron también a poder manejarlo de la mejor manera ¿no? luego llegó el tema del piso de mujeres y varones ¿no? entonces ahí ya saben que medicina es ver un montón de enfermedades un montón de casos de poder generar lo más posible ¿no? porque a diferencia de otros servicios es donde los pacientes se quedan un poco más de tiempo ¿no? entonces el hacer o sea de darle buena calidad a tu paciente de cumplir sus pendientes es bastante importante y siempre es algo que recalco ¿no? todos mis compañeros y bueno pues esto la verdad es que yo la pasé muy bien en medicina aprendí un montón los asistentes también se detienen en el espacio digital por explicarte de preguntarte ¿no? que tú también puedas manejar ciertas cosas ¿no? cuanto al servicio entonces justo hace una foto de neumología cantada con mascarilla súper protegida porque en este caso pues venían ocho pacientes con TB ¿no? los multidóragos resistentes pues siempre estaban en el segundo piso era un poco más complicado pero bueno entonces este justo nuestro tutor Ricardo Palma es jefe también del departamento de medicina ¿no? entonces esto para tener en cuenta también son evaluados por cada servicio al final de la rotación y bueno el doctor siempre ha sido bastante amable ¿no? en este en este punto ¿no? de poder estar atrás de nosotros preguntarnos si había un problema si teníamos algunas dudas y todo ello ¿no? entonces justo somos somos todos de la rotación en medicina interna que aún siguen conmigo entonces al menos en medicina interna si chicos reforzan bien la parte de todo es cuarto ciclo cuarto año ¿no? todo lo van a aplicar ahí van a haber casitos bastante interesantes cómo manejarlos ustedes mismos ahí viene mucho tema de la diabetes de hipertensión hasta de miasis que también me tocó un caso entonces realmente esto es una experiencia bastante interesante algunos en parte de medicina y bueno esto como les iba diciendo esto fue como más o menos dos meses y un poco más una semana dos semanas más o menos en el que pues pude hacer todo el manejo en cuanto a medicina tanto en piso como en emergencia ¿no? y bueno después que vamos a agregar a medicina realmente uno debe consolidar los puntos que son en pregrado en estos dos meses y medio ¿no? bien entonces esto luego de esa rotación me tocó bueno pediatría que lo dividen tanto en pediatría mismo como en de neumatología ¿no? la salida era de neumatología porque fue considerado una de los de los las rotaciones más bonitas pero yo que he tenido hasta el momento parte de cirugía y y los doctores o sea no solo los doctores sino también los licenciados se dedicaron también a enseñar muchas cosas ¿no? desde el punto de recepción que es donde nace el bebito ¿no? hasta cuando ya se mandé alto ¿no? y está en puerperio todos los doctores al menos no han tenido ni un problema porque siempre han sido bastante didácticos con nosotros aprenden un montón y algo que sí quiero acotar es que chicos cuando hacen internado probablemente hay algunos que al empezar no tengan tiempo porque quizás saben que se están acostumbrando pero sí que se den tiempo de estudiar justo en neumatología fue uno de los servicios donde yo estudié bastante porque nos calificaban también nos preguntaban dentro de la educación y van a ver siempre los mismos casos lo que veía yo todos los días era histericia y entonces es algo que ustedes tienen que reforzar porque si vienen en el NAM lo que viene es RCP también ¿no? y bueno la verdad es que yo la pasé bastante bien los doctores me enseñaron de todo tanto de recepción cuando entras también en el quirógeno para para recibir al bebito ¿no? necesario los mismos residentes también que tuve muchas horas ellos se juntaron a explicarnos teníamos también los temas académicos que considero yo que es algo bastante importante para poder reforzar también lo que veía finalmente pues ¿no? entonces al menos eso por no noto y las licenciadas también eran bastante buenas porque nos enseñaron el tema de profilácticos por lo general lo hacen las licenciadas pero justo hubo una licenciada que ni tuve la oportunidad de poder pasar un turno con ellos y me sirva de todo entonces ahora tenemos amigos de las licenciadas de las técnicas hay muchas personas que te ayudan en ese punto de la carrera entonces justo es una fotito de la que estuvo en porperio veíamos siempre cuando indicadas a los bebés en el cual veíamos diferentes puntos sobre todo como les decía ahí te dice es lo más plástico que van a ver y ojalá que le van a preguntar demasiado entonces como les digo es algo que yo disfruté al 100 yo roté por varios bueno te dice como tal que era el mismo porperio percepción los terminados intermedios 1 y 2 y UCI entonces esto la verdad es que hasta me puse a pensar que era uno de los puntos de especialidad que quería tocar porque realmente o sea la pasé muy bien bien en neo lo dividen un mes y tantos días porque obviamente tiene que ir a la pediatría y bueno pediatría realmente fue una parecida bueno personalmente pediatría no era mi favorito pero sí aprendí bastante quizás el hecho de reforzar esto los días pediátricas en misma emergencia de cómo conectar a un niño realmente Bernal me quedaba ahí todo lo que tenías que conocer justo como estamos en eso del periodo de dengue llegaban no sé pues de 10 niños al menos 8 tenían dengue entonces realmente el manejo era algo que ya sabías de memoria sabías cómo hacerlo ya sabías en qué momento tenías que hospitalizar y todo eso en cuanto de emergencia en piso eran venga también crisis casmáticos sobre todo los hospitales que es lo actual que venían porque estaban en intercambio de de pasar de calor a frío en clima y venían cada caso que uno ya pues que sabía el matejo yo sabía que responder yo sabía qué qué ver entonces esto como hay casos que es algo frecuente también hay casos que me tocaron el corazón por decirlo así porque hay muchas cosas que ustedes ven que no se les imaginan que va a suceder ¿no? entonces creo que pues su pediatría es como que para mí no es guau para mí porque me da cositas el miedo serlos tan tristes por las enfermedades ¿no? pero a lo que voy es la enseñanza también de los asistentes también les explicaron cada punto ¿no? qué teníamos que hacer cómo manejar ello recientemente algunos sí se daban el tiempo de poder enseñar un sistema para poder manejarlos mejor ¿no? sobre todo cuando ya estás a pocos meses de entrar al cerúm ¿no? y es algo que nosotros vamos a ver frecuentemente ¿no? entonces bueno este periodo sí siempre me dio bastante de poder reforzar puntos justamente para nuestra buena suerte la jefa de servicio de pediatría es la ejecutora de Ricardo Palma y bueno pues esto también le importaba a la parte de académica ¿no? ella quería que nosotros sepamos los temas que venían en emergencia o a piso frecuentemente ¿no? entonces también nos sirvió bastante para poder complementar todo el conocimiento que ya teníamos pero hacer un repaso ¿no? y finalmente obviamente tendríamos que dar un examen ¿no? tanto en neo como en pediatría damos examen no es tan difícil porque es algo que ustedes o sea al menos para el que vayan a elegir que era algo que nosotros veíamos ¿no? entonces se nos hizo al menos se me hizo bastante fácil contestar las preguntas del examen porque era algo que pues ya salía o sea la ERP ya sabías que hacer o sabías como el manejo ¿no? de una crisis asthmática de una situación o en caso de dengue ¿no? entonces básicamente eso quería explicarles en cuanto a pediatría ahora el tema de cirugía que le estoy viendo ahora ya me queda unos pocos días para terminar la rotación pero cirugía es meter mucha mano en cinco y que vienen de todos los casos yo también los que viven por comas no conocen comas siempre hay algo por ejemplo hace dos días hubo una balacera cerca a la pastana si no me equivoco y de dios vinieron a nuestro servicio ¿no? entonces sabes manejar estos tipos de casos también los mismos autores hacen entrar a las operaciones clave chicos conocer también el tema de experimentar porque es algo que siempre llaman los internos para ellos ¿no? entonces este cirugía también como en medicina se vienen rotaciones ¿no? tanto 15 días en emergencia 15 días en especialidades que conforman tanto cirugía de tórax cirugía plástica más urología traumatología y creo que eso eran todos si no me equivoco cirugía pediátrica entonces todos los servicios han sido muy interesantes rotar porque hay las fines también que es lo que quieres y que no y que te gusta y que no también ¿no? entonces pero todos los asistentes que me tocaron en las especialidades eran muy capos muy capos en todo lo que hacía esto luego también llevas el tema de de piso ¿no? porque bueno lo rotan por por grupos el grupo 1 y el grupo 2 ¿no? para los que han llevado cirugía en el grupo 1 está por ejemplo la doctora Sánchez el doctor Espino el doctor Hurtado que justamente son docentes en pregrado de cirugía ¿no? y este ellos son parte del grupo 1 y grupo 2 que pues vienen a ser otros otros doctores no sé si hay alguien de otra universidad por ejemplo en San Martín está el doctor Lajut y el doctor Ríos ¿no? ellos son los que enseñan hasta donde tengo el centro de pregrado ¿no? entonces este o sea y rotamos con estos doctores también ¿no? y y sí hay doctores que se dedican a enseñar nuestra tutora al menos por Ricardo Palma bueno nuestros tutores es la doctora Hinojosa que es un susto del grupo 2 y el doctor Vera sigue no la doctora Hinojosa es muy buena gente siempre entras a la sala con ella te invita a comer en sus barras de turno y siempre te enseña varias cosas ¿no? ella es muy preocupada para que nosotros entendamos ¿no? entonces en cirugía es algo muy bonita la verdad yo sinceramente que yo lleve cirugía 1 de manera virtual puede complementar ciertas cosas y poder también ayudar a los autores ¿no? y también te ganas tu tenis que ha sido una entonces esto realmente hay mucho que hacer en cirugía van a aprender de todo llegan de todo realmente o sea ustedes van a poder meter mano hasta por gusto ¿no? y justo hay chicos también si ustedes quieren rotar hay externos que se meten en emergencia a poder ayudar ¿no? entonces van a vivir toda la experiencia que justo les estoy comentando ¿no? por ejemplo justo es una fotito de cirugía plástica que tiene sus días quirúrgicos que son los jueves y sábado pero todos los jueves que operas bueno la parte de ambulatoria y son normales que duran un poco más entonces el puesto del doctor Colina siempre necesita mano siempre explica nos enseña en misma sala ¿no? entonces realmente es un especial bastante complicado ¿no? por ejemplo la institución de tórax y cardiovascular nos llevó un herido por bala y también nos enseñaron otra cosa entonces el doctor bastante dinámico para poder explicarle dentro de ello de poder ayudarle dentro de todo ello entonces al menos eso por parte de cirugía y también decirles que los residentes son muy chéveres no hay residente que no te ayude realmente por ejemplo empezamos con mi grupo de grupo 2 con el doctor Javier y el doctor Javier siempre ha sido muy amable con nosotros nos ha diseñado de todo nos refuerza también la parte académica y siempre se preocupa de poder que nosotros entendamos ¿no? entonces hasta el momento en cirugía ha sido bastante wow para mí van a aprender un montón para el manejo de serún ¿no? que es lo que nosotros necesitamos también y para la vida ¿no? y bueno en ginecología y obstetrista todavía no pasa si me llama rotación tengo entendido que también te deja de entrar a la sala para instrumentar también un parto finales obviamente y bueno o sea también aprendes un montón ¿no? tengo una compañera que ya ha roto por ginecología y bueno pues ella misma me da cuenta que bueno es un montón de todo realmente y también son académicos porque se preocupan por ello ¿no? este y bueno hasta el momento como Neo trabaja junto con gineco y obstetricia también he visto el trabajo de gineco ¿no? y todos los internos con chamba siempre están pendientes de sus gestantes ¿no? y bueno la parte de gineco ¿no? que también aprendes de todas las enfermedades ¿no? entonces al menos eso por por la parte de gineco y obstetricia que es lo poco que sé y en un momento ya si se vuelve a dar una ponencia igual y ya ya he pasado gineco y obstetricia les volveré a decir las cosas que voy viviendo ¿no? y bueno finalmente en posta esto que ya me toca pronto igual no es dos meses y unos días más solo creo que tiene tres postas por elegir que es el centro de salud de Flor en Carabahillo que es donde me pertenezco luego está el sagrado corazón que está en Alizos y el otro es el centro materno infantil de RIMAC ¿no? que hasta donde tengo referencias la flor también se verá y el centro materno infantil de RIMAC también aprende un montón yo tengo referencias todavía de sagrado corazón pero me imagino que también era bastante académico de ella no sé nada más entonces por ese lado sí va a depender mucho de la distancia de cada centro de salud entonces no sé si hasta el momento alguien tiene alguna pregunta o duda referente a lo que es el hospital de Coyique en cuanto a los servicios en cuanto a las situaciones cuánto dura por tal especialidad y todo bien las cuatro rotaciones sí se realicen en el hospital tanto como se decía medicina interna pediatría cino crioste y cirugía como les vuelvo a repetir se han dividido en cinco rotaciones que son cuatro rotaciones en el hospital y una que es en el centro de salud que es lo que corresponde no sé cómo será el próximo año si van a seguir considerando lo que viene a ser la parte de de posta dentro de tu invierno o se va a ser full hospital como antes pero hasta donde tengo entendido los internos empiezan el primer de enero porque nosotros terminamos el 30 de diciembre entonces eso no sé si tienen alguna pregunta duda consulta sí ajá eso no había antes antes había en 5-5 hasta claro 5-5 ¿no? pero recuerden que eso todo cambió pues por la pandemia ¿no? pero ahora se está tratando de regularizar todo ¿no? pero por ejemplo mis compañeros que han hecho la ponencia de ayer por ejemplo con la clínica Good Hope ellos se sientan todo el año de enero diciembre la clínica y en el salud pues igual ¿no? pero misas es un poco diferente ¿no? porque sí incluye impuestos no sé esperamos que se pueda cambiar el otro año que sea hospital como antes considero yo que en hospital aprendes un montón y eso que va a requerir ¿no? lo que viene a ser de ser humano no sé si alguien más tiene alguna pregunta me va a consultar bien a todos los invitamos a que puedan escribir sus dudas ya sea por la mensajería o pueden levantar sus manitos y preguntar ¿no? 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 llegó alguna pregunta por privado quizás porque suelen escribir no solo una persona me escribió ¿cuántos cupos dan? a que me acaban de escribir esto es realmente de la cantidad de su promoción nosotros somos como trescientos días obviamente tenían que arrastrar las personas que iban a fuerzas armadas los de salud y de clínica ¿no? entonces a verdad si me correspondía como treinta vacantes algo así ¿no? entonces o sea es muy buena cantidad es más no sé y no creo que solo somos veintisiete creo somos en Bernal entonces eso ¿no? va a depender también de la cantidad de gente que está dentro de de la ah sí las cosas que están son el centro de salud la flor que está en Carabellillo el sagrado corazón que está en Alizos y el centro materno infantil del RIMAC ahora creo que también es algo que quería mencionar al menos pero que es la primera persona que presentó algo en Minsa que es si nos pagan si nos pagan a todos esto increíblemente también nos dan gratis en julio son cien dólares más pero igual ¿no? así nos pagan dentro de los once meses que vamos a estar dentro del hospital y dentro de la posta también ¿no? bien Pati muchas gracias por la ponencia el día de hoy espero que todos hayan preguntado lo que aún tenían de duda sobre la sede y lo consideran una opción entonces eso sería todo Pati muchas gracias por acompañarnos probablemente haya otra edición porque tengo entendido que pues van informándose más y van teniendo más dudas entonces nuevamente haríamos algo parecido ¿no? bien Pati muchas gracias sí claro no te preocupes gracias gracias Pati y a todos los participantes los invitamos a que puedan llenar el post-test para finalizar esta sesión así mismo recordarles que en este mismo link se va a estar realizando la siguiente ponencia que va a estar dada por el interno Antonio Sainz del hospital nacional 2 de mayo bien entonces vamos a tener 10 minutos de descanso hasta que se conecte nuestro ponente del hospital 2 de mayo muchas gracias a todos no se olviden llenar el post-test no se olviden no se olviden desde la próxima como si está no se olviden de descanso